¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Vamos a continuar con Disgaeapolleces y en esta ocasión literalmente vamos a empezar. No voy a explicar ni siquiera lo que he hecho fuera de cámara. Vamos a verlo. Tenemos cosas, tenemos asuntos pendientes. No puedes escapar, aunque esto ya lo vimos, pero da igual, la del otro día fue mentira. No cuenta. Me orgullo de decir que soy el demonio más persistente en todo el inframundo. ¿Es eso así? ¡Wow! Realmente es impresionante. ¿Estás intentando burlarte de mí? No, creo que es que es así. Ella es así. Ahora es mi turno para... para dar. Pero solamente... pero tendré que utilizar el objeto que me dio el serafín. Solo puedo hacerlo una vez. ¿Estáis listos? ¡Allá voy! Espero... Príncipe, creo que estamos jugando... según sus normas. ¡Aparece, dragón! Príncipe, ¿tenemos que luchar contra esto? ¡No tenemos muchas opciones, ¿verdad? Pues ¡ah, por ellos! ¡Escuadrón Prini! tenemos prinis, muchos. Y esta vez no son prinis recién creados. Ya lo veré. Ahora lo vamos a ver, fácil. Pero son de verdad reencarnaciones. Por lo tanto, podemos hacer cosas como esto. Triple de fuego, porque este era un mago de fuego que murió. Y ha sido reencarnado como prini, por lo tanto conserva sus magias de fuego. Lo que ocurre es que le bajaron un poco el nivel, pero como lo he tenido que subir de nivel para empezar, para poderlo convertir en prini, tiene incluso mega fuego, lo que pasa es que no tengo el rango. Y tiene mejorar la magia y cosas por el estilo. O sea, que la cosa va a cambiar. Ah, un momento. Dejadme ver que en la configuración, pues mientras estuve farmeando, quité las animaciones. Vale, están vueltas a poner. Me saltaré las que sean muy repetitivas, pero... He subido a todo el mundo a nivel 10, por cierto. O sea, que vamos sobraos. ¿Por qué tú has resistido el fuego cuando debería hacerte un 50% más de daño? Resistencia 72. ¿Por qué tienes resistencia 72 si se puede saber? ¿Sin ningún objeto equipado? Me estás tomando el pelo, ¿no? Pero bueno, no pasa nada porque tenemos más fuego. Ya que muchos magos de fuego murieron. Y te digo más. Por cierto, ¿estamos a la distancia de Primi Barras? No, perfecto. ¿Quién era el mago de hielo? Teníamos un mago de hielo que murió también. Lo que pasa es que me tengo que acordar quién era. Perfecto. Como el hielo nos va a afectar una puñetera mierda, lo que vamos a hacer es mejorar la magia y después hacer, ojalá pudiera hacer mega fuego, pero con un fuego normalito nos vale. Joder, nada más que 6, ¿eh? A este tendremos que ir físicamente a por el que tampoco pasa nada. Sin embargo, el dragón tiene 43 de resistencia solo, o sea que le debería afectar y tú tienes 90. O sea que aquí también vamos a ir a físico. ¡No pasa nada! También tenemos de eso. Tenemos Primi más físicos que mágicos. Y así es como se venga uno, solamente a base de Primi. Luego ya utilizaremos otra gente. ¿Quién decíamos que también era resistente a físico? A magia tú. Tú tienes 90 por algún motivo. Y creo que tengo otro mago de fuego. No debería sacarlos todos de todas maneras. Hagamos otro ataque Primi. Y puede que otro más. Y con esto lo dejo por este turno. No tenemos prisa. Se van a morir. ¡Uh! Vaya, a ese a lo mejor le curan y no muere, pero bueno. Ya morirá después. Eh, tú tienes más defensa, ¿eh? Y el dragón. El dragón le va a dar igual, pero bueno. Nos tenemos que centrar en Flom, pero es que está muy lejos. Ya vendrá ella. Qué favoritismo al dragón, ¿eh? Aunque por lo tanto el dragón se va a quedar parado. Sin hacer ni el huevo. Oh no, nos han quitado vida y nos han envenenado. No pasa nada. Porque seguimos teniendo las curas y ahora tienen más rango porque claro, va a subir al personaje efectivo. Tuve que subirlo hasta nivel doce. Realmente. ¿No es nivel ocho el nivel que hacía falta para poder pasar la prueba? Es nivel doce, más o menos. Un poco más. Un poco más si tienes mala equipación, un poco menos si tienes buena equipación. ¿Aún está el sonido un poco alto? Después de haberlo supuestamente... Es que dije antes que había bajado el sonido. ¡Es mentira! No lo suficiente. Ahora está el sonido bajado. Es que los efectos tapan mucho la voz. Me tengo que dar cuenta y bajar un poco la primera parte del live stream luego porque es que los efectos de este juego están bastante altos. Pero que, como dije, tengo que... tuve que farmear básicamente y subir a todo el mundo. a nivel más de 10 para reencarnarlos. O sea, ha sido una puñetera locura que no puede ser. Vamos. A ti te voy a dar un descanso para poder curarte. Y realmente solamente necesito curar a vosotros dos, ¿no? No. Ataque normalito. No, espera, tú eres mago de fuego, ¿verdad? Vale, espera, vamos a plantearnos las cosas antes de curar. Pero como digo, podemos hacer curaciones con prinis. Que hayamos perdido el mago de curas no va a ser tan malo. O sea, sí, pero... podemos superarlos. Tú eres física. Si le pegamos entre todos... Tú no tienes tanta resistencia. Uno de los magos de fuego puede encargarse de ti. Asegurémonos. Mega fuego. Y el otro mago de fuego eres tú, ¿verdad? No. De por ahí tú definitivamente no eres un mago. Tú. Pues necesitamos... Atacar y no solamente eso. Necesitamos chetar. Vale. Ah, no llegó, sí llegó. Lástima que no tenga el rango para el megafuego, pero ¿eh? ¿A qué le vamos a hacer? ¡Ah! Ni siquiera tengo... Es que quiero matar a Flon para que no cure. Otro se encargará de matar a Flon. Vamos a encargarnos del megafuego. Megafuego al dragón que le va a joder. Un ataque primi a... a esta otra y tenía que curar a la gente y no estoy curando a la gente. Eh, que es lo peor que puede pasar. a la gente. Ah bueno, evidentemente por subir a la gente ha conseguido habilidades nuevas como megafuego y megahielo. 58. Aún así va a aguantar. Pero no pasa nada porque luego queda un escuadrón de primis para pegarle una paliza. Flon muere de una hostia porque es lo suyo. De todas formas, hemos subido a nivel 10. pero es para no tener que farmear dentro del propio live stream sino solamente fuera. Digo, no voy a farmear mucho y no voy a farmear mucho. Pero... Pero sí que no quiero tener que farmear dentro de cámara por lo tanto subiré algo fuera de cámara. Aún así son primis. ¿Qué más da? Y por cierto podemos sacar más primis todavía. Primis. Muchos primis. Todos nuestros cadáveres. Dejemos que él se acerque a nosotros y le pegamos una paliza. Uy, casi me matas. Ah, mierda, el veneno casi me mata, de verdad. Aquí te hemos dejado. Vale, pues la cosa está clara. Rodearle, chicos. Y te digo más, todos los ataques múltiples que podamos hacer también los hacemos. Tengo rango para curarse. O sea, que puedo venirme más para atrás. paliza. Pero antes, una curita. Estoy por curarle él también. O sea, total, ¿qué más da? Pero no. Vosotros os falta vida. Y ahora, todos a una. con todos los ataques múltiples que podáis. No tengo mucha cura al ser un prínimo tener palo de mago, pero aún así. Ha subido nivel con las curas. Creo que depende del nivel de la cura. Podríamos haberle hecho también magias de fuego en lugar de terminar el turno con la gente que no esté atacando. Da igual. Si se va a morir. Y ya está. Venganza. Qué lástima. No ha salido una animación de ataque de cuatro que me gusta más, que es más divertida. Pero bueno, que literalmente le rodean y le pegan una paliza. ¡Buen trabajo, Prinish! ¡Guau! Has derrotado a mi dragón y solo usando Prinish. Pero claro, son Prinish reencarnados con habilidades mágicas y con cosas. Además, ahora explicaré cómo funciona la reencarnación, pero básicamente un pequeño, muy pequeño porcentaje de las habilidades que tenías, o sea, del nivel que tenías, lo heredas. O sea, que si al reencarnarte a nivel 1 deberías tener 10 de ataque, como hemos subido 10 niveles o 12, que tampoco es mucho, a lo mejor tienes 11 de ataque. ¡Ojo! ¡Cuidado! Pero eso es lo que me refería básicamente cuando dije lo de que subir de nivel sube de nivel ya que tiene en cuenta el nivel previo que tenías y las estadísticas previas que tenías. ¡Guau! ¡Ha cerotado a mi dragón! Me has causado muchos problemas y has causado muchos Prinnis el dragón, vamos, básicamente. No sé quién te ha contratado pero haré que... que... la mente es el día que intentaste asesinar al gran Lajarl. ¡Ah! Disculpa, pero... ¿Por qué querría asesinarte a ti? ¿Qué? ¿Ah? ¡Soy la... ángel en prácticas Flon! Estoy aquí por orden del serafín para asesinar al overlord, el rey Khritschevskoy. ¿Estás aquí para matar a mi viejo? ¿Tu viejo? ¿Significa eso que eres el hijo del rey? Es que en Celestia nadie lee el periódico. Viniste a Celestia para nada. Desde Celestia. Viniste desde Celestia para nada. ¡Mi viejo murió hace dos años! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ey! ¿Por qué estás llorando? ¿Tu padre falleció, ¿verdad? Nunca volverás a verle Cuando pienso en eso me pone triste ¿Estás loca? Viniste para asesinarle, ¿verdad? ¿Por qué estarías triste? ¿No estás triste? ¿Tú no estás triste? Yo ya no tengo emociones Eso no es cierto Cuando pierdes a alguien o algo importante para ti, lloras, ¿verdad? Tu corazón, le duele a tu corazón, ¿verdad? No entiendo ni una palabra de lo que dices ¿Cómo puede ser? ¿Que cómo? Porque soy un demonio, por supuesto ¿Los demonios no conocen la tristeza? Por supuesto, nunca he experimentado una... una emoción así en toda mi vida ¿Eso es cierto? ¿Significa que los demonios tampoco conocen el amor? La tristeza solamente es posible gracias al amor Tienes razón, los demonios tampoco poseemos el amor Eso Eso es demasiado triste Suena igual que mi madre ¡Qué estupidez, amor! ¿Para qué vale? ¿De qué sirve tenerlo? El amor es el motivo por el que mi madre está muerta O no, traumas No creo, nunca creeré en el amor Si los demonios realmente no conocen el amor, entonces es mi deber como... Como... Celestian, como celeste Explorar esta materia Explorar este hecho Me ordenaron asesinar al Overlord, pero esto tiene que ser un... una señal de los cielos Tiene que serlo Si los demonios son... maldad pura o no Si realmente no sienten amor Seré testigo de la verdad ¿Para qué sirve el amor? No lo necesito Los demonios como yo necesitamos esa clase de mierda Si eso es cierto, entonces los demonios son una auténtica amenaza contra Celestia Ya que no puedo completar mi misión he decidido que mi nueva meta va a ser... descubrir la auténtica naturaleza de los demonios Debo... descubrir... De verdad si los demonios son capaces o no de sentir amor Y si fuera necesario... Continuaré con mi misión original, pero con un nuevo objetivo Está bien, sé mi invitada Grabaré una imagen de auténtico terror en esa cabeza hueca tuya Y Flon se une a tu equipo Príncipe, ¿qué haces reclutando a una asesina? Y un ángel, además Pero puede que esto desvíe su atención sobre mí Justo a tiempo Esto lo intentaré reducir al final pero es complicado porque pasa automático Todo lo conmigo ¿Por dónde va a ser? ¿Por qué haces la alma de los demonios increíbles? ¡Suscríbete y viajando el tono comor o sin tiempo! ¡Suscríbete y viajando el mapa! ¡Suscríbete y viajando a los seresosos libres! ¡Suscríbete y viajando el mapa del Másercasa! ¡Suscríbete y viajando al final! ¡Suscríbete y viajando el texto de la provincia Nelson! ¡Suscríbete y viajando el mapa! ¡Vamos! 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 Todos los intermedios entre capítulo y capítulo son así. En todos los Disgaea. Siempre algún personaje se inventa la trama. Básicamente Edna dice ¡Ah! ¡Por fin el nefario ángel Flon ha sido apaciguado! Pero no enseguida vuelve a hacer sus antiguos trucos y ha asesinado a un montón de inocentes demonios. Y ahora se va a transformar en un monstruo espacial. Y la detective... Edna acabará con él. No sé. La detective espacial Edna acabará con él. Con el monstruo. Y decía ¡Ah! ¡Yo también quiero ser detective espacial! Y ¡Ah! ¡Una lástima! No me he bajado la demo del 6, la verdad. Pero es que solamente vaya a salir para la Switch me toca un poco la moral. O sea, la Switch está bien para jugar cuando estás cagando, pero claro, es un Disgaea. No hay tiempo suficiente. En Japón se ha salido también para Play 4, pero aquí dijeron ¡Neeeee! Ya digo, alguna movida rara tiene Sony macho fuera de Japón. Que muchos juegos ya no los están sacando para ella. Ahora, lo que sí que sé es que el Disgaea 6 es completamente... Súper fácil en comparación. Disgaea 1 es lo más difícil que ha tenido la saga. Por lo menos para avanzar en la historia. Es muy chungo en comparación con los siguientes. Los siguientes son bastante... muchísimo más fáciles. ¿Dónde va a parar? ¿Salario? Sí, hoy es el día de paga del escuadrón Prini. Eso ya lo entiende, eso ya lo sé. Ahora explícame por qué tengo yo que pagar el salario de tus sirvientes. ¿Mis sirvientes son tus sirvientes, verdad? Entonces es natural que seas tú quien firme sus... sus cheques. Ya, ahí me ha pillado. Está bien, pero no va a salir de mi bolsillo. Ah, pensaba que tenías montones de dinero. Esa es mi paga, nadie lo toca. Qué tacaño... Cállate, ¿quién es el más rico de por aquí? Al saltaremos su... su morada, su sitio. ¿Siempre es así? Sí, siempre. Nunca conocía a nadie así en celestia. Sería increíble que lo hubieras hecho. Pero no durarás mucho en el inframundo si algo así te sorprende. Todo esto es... un shock cultural, vamos. Un... un choque de civilizaciones, un choque de culturas. Y... Contradice después a... A cosas de otros, de futuros Disgaea. A partir de... El Disgaea 4, claro. En el Disgaea 2 y en el 3 creo que no lo mencionan. Pero en el Disgaea 4 se descubre... No se descubre, te explican que los... Los Prinis cobran... Una sardina al día. Por 22 horas de trabajo diario o algo así. No sé si es una sardina al día o una sardina al mes. Y eso es lo único que cobran. La segunda es... La sardina al día. 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 ¡Uh! ¿Me he vuelto loco o ha cambiado la iluminación y se ha puesto más verdosa? El botón no he que volver a pulsarlo, eh. Vamos a ver... Ah, por cierto. Todos los sirvientes te dicen cosas distintas cada vez. ¿Dónde está el asesino? Acabaré con él Buenos días, soy la Ángel en entrenamiento La ángel En prácticas, Flan La asesina Que mandaron de Celestia, encantado de conocerte Oh, encantado de conocerte también Príncipe, ¿estás seguro de que este es el asesino? No preguntes ¿Por qué están mandando la gente de Celestia un asesino? Si no ahora No ha habido ninguna interacción entre nosotros Por durante miles de años Que los ángeles odien a los demonios Es... No son noticias antiguas, vamos No es nada nuevo Pero este puede que sea el comienzo de algo grande Las cosas se podrían poner interesantes Si no tienes dinero, róbalo Mola que jugar sucio se permita en el infierno No creo que nadie te haya dado permiso Bueno, vamos a... Ah, por cierto, no he visto la tienda de música Aquí se pueden... Las canciones que vas oyendo Durante el juego se pueden comprar aquí No voy a darle En Latinoamérica cobramos menos que los prinis puede ser Pero bueno No voy a abrir la tienda Porque los precios van a ser desorbitados Ah, Dios Perdón, no quiero hablar contigo Quería ver el siguiente diario que me spoilee cosas Visitante de Celestia Un... Extraño ángel vino de Celestia recientemente Tenía órdenes del serafín para asesinar al rey Pero el rey murió hace dos años Qué idiota De todas formas, si se interpone en mi camino Tendré que deshacerme de ella Ah, no es tanto spoiler Es solamente su punto de vista, gracias a Dios ¿El asesino era un ángel? ¿En qué se está convirtiendo el mundo? ¿A dónde vamos a llegar? Esto antes todo era campo Eh... ¿Príncipe, has estado en Elite and World? No Pero estoy bastante seguro que me van a obligar a ir Puede que ya Si quieres subir de nivel a un objeto Tienes que viajar Dentro de una mazmorra A la mazmorra del Elite and World Para subir de nivel a un objeto Tienes que derrotar a los residentes Llamados especialistas Para que se rindan ante ti Hay otras cosas que deberían saber Pero ahora sí que pregúntale al guía del Elite and World Del mundo de los objetos ¡Guau! ¿Qué consejos más amistosos Viniendo de un demonio? Ah, quien ha hecho los escalones tan altos No puedo saltar Eh, vale Vamos a explicar lo que hicimos el último día Antes de hacer todo esto Y por último día quiero decir Lo que he tenido que hacer fuera de cámara Literalmente terminé ayer Como ya digo Subir a todo el mundo de nivel Oh, Dios mío Flan tiene nivel 5 nada más Vamos a ponerla Aquí arriba con los protas Porque... Sí ¿Qué equipación vienes? A lo mejor tengo algo mejor Uf, Dios Tienes basura A ver Han pasado varias cosas Cosas que he tenido que hacer además Porque si no Era hipertortuoso De todas formas ha sido súper tortuoso Esto no lo voy a volver a hacer jamás nunca Subir a tanta gente de nivel Y sobre todo subirlos de nivel a posta Para tenerlos que reencarnar De todas formas Lo más probable El destino de los primis es ser Es estar condenados al ostracismo O sea Que lo más probable es que esto Lo acabamos de hacer No lo voy a hacer Vais a estar aquí como Comida de emergencia ¿Vale? Os utilizaremos cuando eso En el último En el como último Recurso Porque el otro día Tuve que hacer Un huevaco Vamos Como ya digo La mayoría tuve que Subirlos de nivel Para poderlos reencarnar Y luego reencarnarlos Para que las estadísticas Estuvieran en cuenta Y además para que los magos Las habilidades que tenían Se conservaran Aunque no se conservan del todo Les baja un poco la maestría O sea Que si tenías un ataque de fuego Que tenía 8 de rango Ahora tiene 6 Y cosas así ¿Vale? Les baja un poco la maestría Tienes que volverlos a subir Pero aún Y las estadísticas Evidentemente No son las mismas Para nada Sobre todo que Las armas que se pueden equipar Son solamente armas físicas Por cierto Todo esto me ha dado dinero Por cierto He cogido objetos De recompensa De Del hospital Incluyendo El mejor objeto Que me han dado hasta ahora Esto Devil's Ring Si veis las estadísticas Básicamente 35 O más A todo ¿Vale? Esto Combinado con Otra cosa del estilo Que tiene que tener Etna El rosario oscuro Combinado con No sé Quien tendrá El objeto Que tenía Este El sello imperial Que te da 10 A todas las estadísticas Básicamente He utilizado esto Para poder hacer Lo de subir La prueba esta Que te piden hacer Antes De poder reencarnarte Con todo el mundo Es la forma En la que lo he hecho Ha sido bastante sufrío Pero es que si no Lo cojo del hospital Me hubiera tirado Hoy no habría hecho Live stream Porque todavía estaría Subiendo de nivel A la gente Voy a coger la recompensa Y es más Bueno también He equipado A casi todo el mundo No se pueden No vamos a crear Como ya digo La gente nueva Que vayamos a crear Va a ser al final Del live stream Así que intentar aguantar Lo que podáis Porque en lugar de crear Los personajes al principio Los voy a crear al final Porque Si no es que no va a haber Primero Tardamos mucho más En empezar Segundo No va a haber forma De subirlos Dentro del live stream O sea Que no puedo depender De ellos Como el otro día Que fue Con mal resultado Lo que quiero decir Con todo esto Es que Repetir las misiones Millones de veces Que han tenido que ser Muchas veces También me ha dado dinero También me ha dado equipación He equipado a todo el mundo Más o menos La estrategia que voy a seguir Para equipar a la gente Por lo general Va a ser Arma Evidentemente Objeto de utilidad Armadura Y botas ¿Por qué botas? Porque las botas dan movilidad Ahora mismo solamente me da Uno de movilidad Y tres de salto Pero luego habrá botas Mejores que comprar ¿Vale? Y esa movilidad Es súper útil En casi todas las situaciones Esto es cierto Durante la historia Una vez que Tengamos Ciertos objetos Del estilo Del anillo este De las narices ¿Vale? Objetos que te suban Las estadísticas a todo No hay más que pensar Estos van a ser Los únicos objetos Que vamos a equipar Estos se llaman emblemas Vamos a utilizar Nada más que emblemas Para todo el mundo Porque están Chetísísísísísimos Los mejores objetos En todos los días Son siempre esto Y por esto Quiere decir Trapezo de dron Pero eso ya veremos Pero es el mejor Emblema Aunque en este juego Me parece que no está Me parece que solamente Está el Exodus Igual que solamente Estaba Yoshisuna Como mejor espada Y no la espada de Val Pero eso son cosas Para otro día Para mucho después Lo que quiero decir Es que Eso He equipado a la gente He comprado y vendido Un montón de tonterías Y te digo más El objeto este Que me acaban de dar Que estará en alguna parte Debería estar aquí Lo acabo de coger Este objeto Da mucha resistencia Y da mucho SP Esto es bueno para los magos A mis magos de hecho Ya les he puesto estas movidas Porque en el hospital Me han dado más Lo que voy a hacer Muy descarado Va a ser esto Vender Mirad lo que cuesta Esta movida Esto ha sido por Creo que este objeto Te lo dan por Recuperar SP En el hospital Imaginaos la cantidad De SP He tenido que recuperar De spamear habilidades Con los magos Y con todo el mundo Para subirlos a nivel 10 Y reencarnarlos Y subirlos a nivel 10 Otra vez Para que me dé un objeto Que se venda Por esta cantidad de dinero Y lo voy a vender Porque realmente No es tan útil Te da un montón de SP Y te da un montón De resistencia mágica Pero es una cantidad De dinero muy grande Que me vendría bien Para mejorar mis armas Por cierto El rango de producto Ahora mismo Es nivel 2 Y el rango de consumidor Es nivel 6 También he comprado Y vendido mucha mierda Lo que he hecho Fuera de cámara También Ha sido Con la Jarl Que me vendan objetos Más caros Aquí En la tienda Y Esto de aquí Estas misiones Están ya hechas Vale No las he hecho Dentro de cámara Pero para que sepáis Que por lo general La tienda de armaduras No te vende Gafas Ni cinturones Ni zapatos Creo que hay que subir A nivel 2 De la tienda Para poder hacerlo He pasado eso Por lo tanto Ahora en la tienda Me venden Este tipo de cosas Gafas Zapatillas Y cinturones ¿Para qué sirve cada una? Cinturones te dan ataque Pero te bajan un poco de defensa Zapatillas Velocidad y movimiento Vamos Movimiento Y las gafas Son generalmente Para la gente Que usa pistolitas Que te dan precisión Pero eso Lo he pasado Por pasarlo ya Luego tendremos que pasar De todas formas Alguna cosa En la asamblea Ya lo veremos En el futuro Ahora vamos a hacer Historia Y te digo más Vamos a comprarle Un arma a Flon Porque tiene basurilla De hecho Tiene poco nivel O sea que va a estar chunga Pero bueno Flon Evidentemente Magias Y o arcos Tampoco es mala Con arcos ¿Verdad Flon? ¿Cómo miraba eso? Flon Rango A de arcos Rango S De De magia Muy buena curandera También O sea que la parte De curandero La podemos Solventar Gracias a ella Seguramente No la utilice mucho hoy Ya que va a tener Mucho menos nivel Que todo el mundo He subido a la gente De nivel de más Como ya he dicho Pero para que no haya Complicaciones Del estilo del otro día Que no se vio Depende Lo que mejor me vendan Lo compraré Aunque al haber subido El rango de objetos De las tiendas Son súper caros Salvo que me venden Palos Que son un poco Tristes Honestamente Tengo mejores palos Equipados con otra gente Creo que la voy a poner Arco en principio Y luego ya Veremos No Le tengo que poner magia Porque seguro que me aprende Habilidades ofensivas También Si se lo pongo Pues este Y a lo mejor Alguna armadura O algo Una de estas Pongámosle unas gafas Que tenga inteligencia A veces las gafas Tienen inteligencia también O sea que Tú tienes inteligencia Y compraré Cosas para robar Que ya podemos robar Y unas zapas Plon Desequípate Estas tonterías Por favor Y ponte esto Gracias Y ahora tenemos Dinero para hacer cosas No me lo puedo creer Pero bueno Vamos a ver historia He localizado Al demonio más rico En la vecindad Los inocentes Están de algo A ver Si queréis Hablamos de mecánicas Un momento Pero es que creo Que me lo van a explicar Ahora mismo He localizado Al demonio más rico Pero debido Que tiene una barrera No puedo abrir Un portal allí Entonces ¿Qué podemos hacer? Necesitas una llave ¿Una llave? Sí Para abrir Una puerta cerrada Un portal cerrado Tienes que cumplir Alguna condición específica Esto ocurre En todos los digaeas Más o menos Para el tercer Cuarto mundo Siempre ocurre Que hay una puerta Y tenemos que atravesarla Luego no vuelve a ocurrir En todo el juego Creo Recordar La condición Para abrir esta puerta Es que tienes que estar equipado Con un objeto Que tenga nivel 10 o más ¿El príncipe Tiene que equipárselo? Bueno A lo mejor No es necesario Que sea el príncipe En particular Pero Lo más seguro Es que nivelemos La espada Esta puerta Es bastante Quisquillosa Tienes que entrar Al mundo de los objetos Para subir de nivel A un objeto Evidentemente Déjame que Déjame que te Advierta De que el objeto De que el Hidden World Para un objeto De rango alto Tiene enemigos Más fuertes Mi consejo Es que subas Una espada De nivel bajo Una espada Común Literal Para Evitar Que te la lien Por favor Ten cuidado Príncipe Has recibido Un Estos Los Mr. Gensis He conseguido Varios Farmeando Y los he vendido Se venden por mil Son cojonudos Tutorial Este objeto Se puede utilizar Para salir del Hidden World Fin Eso es todo Además Puedes volver Donde lo dejaste Más adelante O sea Que si te vas De un piso Del piso 3 Vuelves al piso 3 Si te vas Del piso 5 Vuelves al piso 5 Pero La Harl Tengo equipada Una espada larga Que es ligeramente mejor Y seguramente Las espadas comunes Las haya vendido No tenía que haberlas vendido El Witch Staff Es bastante malo A lo mejor Lo puedo subir De nivel Y equipárselo A Flon A ver Estamos jugando La versión de Play 4 Por lo tanto No hay versión Español Ni nada En PC La versión de PC Pero lo que pasa Es que la versión de PC Tiene los gráficos Antiguos Hay parches Al español Pero Como yo digo La versión completa No la han sacado En PC Por No sé por qué La verdad Han sacado todos los demás Por ahora En PC Pero el primero Sacaron el de PC Y luego a partir del de PC Hicieron el complete El complete este Que han sacado solamente En Play 4 Y en Switch creo Y en móviles Pero no en PC Por algún motivo Pero está traducido por gente Vamos No por el propio De hecho El Disgaea 6 Que yo sepa No está traducido Tampoco ¡Eh! Un músculo El músculo te da vida Bastante vida Así que Lo cojo ¿Por qué no? Eso me lo habrán dado Como recompensa Por curarme mucho Por curar mucho A la gente La vida Lo que estábamos viendo Es a ver A qué objeto podemos ir Queremos que sea Un objeto de rango Muy bajo Un Sword Breaker Podría estar bien La espada que tengo Es una espada Que cuesta 1050 No es tanto Pero es que me da Un poquito de miedo Porque los enemigos En el Item Wall Cuando empiezas a subir rango Empiezan a tener un nivel Que te cagas Así que voy a comprar Un Sword Breaker De estos Y nos meteremos allí Y ya está Bienvenido Esta es la puerta Al mundo de los objetos La topografía Los paneles geo Y los símbolos geo Cambian cada vez Así que Puede que te encuentres Con huecos en tu camino Literalmente huecos Pero No me Eches la culpa Si entras Sin un objeto Para escapar Vale Aquí podríamos ver Explicaciones Os explico Porque El Item Wall Tiene mucha tela Y donde vas a hacer El mayor farmeo De este juego No es en niveles aleatorios Como he tenido que hacer yo Es en el Item Wall Por lo general Los objetos Tienen niveles Los objetos Tienen rareza también Cuanto más nivel Tiene el objeto Más estadísticas Sencillo Cada objeto Tiene un mundo dentro Ese mundo Tiene 30 pisos 60 pisos Si es un objeto raro Que son esos que brillan en gris Que hemos visto de vez en cuando De hecho tengo yo uno por aquí Este Este objeto es raro Por lo tanto Tiene 60 pisos dentro Los enemigos suben de nivel Según el piso Cada 10 pisos Puedes huir Gratuitamente O si no Utilizando un objeto Como el que me acaban de dar Un Mr. Hensi Sexy De estos Cada 10 niveles O sea Me piden un objeto De nivel 10 Cada nivel que superas Es un nivel al objeto Eso es básicamente todo Los objetos legendarios Que aún no hemos llegado a ver Tienen 100 pisos dentro Y no solamente eso Y aquí está la coña Si tú entras A un objeto Llegas al piso 100 Y matas al Dios del objeto Entre comillas Que está en el piso 100 De ese objeto Puedes robarle Con un ladrón El objeto del siguiente rango Al que estás En el objeto al que estás Y esa es la forma De conseguir los objetos Más absolutamente chetos De este juego Pero eso no es lo que vamos a hacer Por lo menos por ahora Lo segundo Inocentes Cada objeto tiene inocentes Estos son física Y literalmente enemigos Que hay dentro del objeto Que si Matas Depende del juego La mecánica de los inocentes Funciona distinto Los puedes Hacer que se pasen a tu bando Digamos Y por lo tanto Su estadística Se duplica Básicamente los inocentes Cada inocente Afecta una estadística del objeto Por ejemplo Alguno que me sepa de memoria Gladiator Fijaros que este objeto de curación Que me debería curar 10 de HP ¿Vale? Aparte tiene 2 de ataque Y 1 de velocidad Coach Velocidad Gladiator Ataque Cuando Capturas A los inocentes Puedes Traspasarlos De un objeto a otro Y fusionarlos Por lo tanto Si tienes un objeto con 5 Y otro objeto con 3 Puedes fusionarlo Para tener 8 gladiadores 8 más de ataque Y así O sea que es un movidón Y ya que estamos hablando De esas cosas Lo que dije antes Los objetos suben de nivel Los personajes suben de nivel Subir de nivel Sube de nivel ¿Cómo funciona eso? Si yo a la HUD Le transmigro ahora Que le he llamado transmigrar En este juego En otros juegos Es literalmente resucitar ¿Vale? Aparte de que puedo elegir La competencia del personaje Para que me den más puntos De habilidad ¿Vale? Que pondría en ataque Evidentemente Digamos Que eso Las estadísticas que tuvieran Que tuvieras antes de empezar Se traspasa un porcentaje Para el siguiente ciclo De reencarnación ¿Quiere decir eso? Que si el nivel máximo Es 9, 9, 9, 9 Y reencarnas Y vuelves a subir Al 9, 9, 9, 9 ¿Tendrás las máximas estadísticas? No Porque digamos Que esos niveles Que has sacrificado Se acumulan En un contador Oculto Y el máximo No me acuerdo Exactamente Pero creo que No son 9, 929 niveles Son algo así Como 160.000 O algo así Aparte de que Hacerte ciertas cosas Te da más puntos De bonificación Para cada vez que reinicias O sea que Eso Las estadísticas Suben Mucho Y el farmeo No termina nunca Siempre se puede farmear Algo más Vamos al objeto Este Por cierto Si quisiera ir Al objeto que tengo equipado Tendría que desequipármelo Y sacrificar ese objeto Mientras estamos subiéndolo Por lo tanto Tenemos que utilizar Una equipación ligeramente peor Cada vez que queramos Subir un objeto Y este mundo Es completamente aleatorio Nuestra meta Es superar 10 pisos Y los paneles geo Son aleatorios Y pueden haber locuras Como por ejemplo Teletransportes Pero este es bastante malo Porque los enemigos No suben al 50% Todos Los enemigos Empiezan a nivel 2 Gracias a Dios O sea que esto Esto es superable Fácilmente Lo de teletransportarse Es divertido También hay que fijarse A veces Si los enemigos Puede que tengan equipados Algún objeto interesante Que robarles Ahora es una cosa Que podemos hacer Oye por cierto ¿Dónde está el panel base? Que lo he perdido Ah está ahí Escondido La mecánica de robar Que no lo he llegado A decir del todo En objetos Puedes utilizar Una mano de estas De robo Y tienes un porcentaje De robarle a la gente Lo que pasa es que Los ladrones Tienen mejor porcentaje Por lo general De hecho Un personaje normal La máxima probabilidad Puede ser 50% Solamente Los ladrones Pueden llegar hasta 99% O sea que Si vemos algún objeto Interesante Podemos robarlo Pero ahora sí Vamos a utilizar Gente más o menos Protagonista Y que no sean Primis Por lo general Y hay dos formas De superar un nivel Por cierto Matar a todos Los enemigos De Del mundo este O Irse por la puerta O sea Esto es una puerta Lo que ocurre es que Cuando pasas por la puerta Me parece que no subes el nivel Depende de que Disgaea Cambia esta mecánica ligeramente A lo mejor Tiene que haber mirado el tutorial Para asegurarme De que estábamos Pero bueno Otra cosa que vamos a hacer Esta vez sí Florn Puedes salir si quieres Bonito el palo Por cierto Vamos a hacer Una torre ya Para empezar Rapidita Vale Vamos a seguir Un orden lógico Oye ¿Con qué especial vienes? Ah El poder del amor Que es una cura Maravilloso Vamos a explorar El mundo mágico De los objetos Quiero llegar Hacia donde está Oh mierda Va a haber demasiada altura Tirar a la gente También tiene en cuenta La altura O sea que Esta otra de aquí Que está aquí No puedo llegar hasta ella De ninguna de las maneras Eh A lo mejor Print Raid Sí que llega No Demasiado alta Tengo que dejar Que baje hacia mí O sea que Intentaré ponerme En alguna casilla Que no tenga al lado Casillas de Que le bonifiquen El ataque Vale ¿Me moví? No me digas Quería haber venido aquí Bueno ya da igual De todas formas Los enemigos de bajo nivel No me van a hacer tanto Y Hagamos una torre Ligeramente más pequeña No te afectará el viento Por casualidad ¿Eh? Sí Gracias Para llegar a este otro enemigo Voy a intentar hacer esto Más o menos rápido Porque el mundo de los objetos Aquí te puedes tirar Como ya digo Absolutamente Toda la vida Mega viento Es ligeramente mejor Que el viento normal Tengo que intentar No gastar tampoco Muchísimo Muchísimo mierda Al teletransporte ¿Dónde ha acabado? Hola No te afectará el viento Te afecta el fuego No tengo al mago de fuego Pero Tenemos a otra Como tú Pero ligeramente Mejor que tú Le he dado a acabar turno Tenía que darle a solamente Ejecutar por si no se muere Menos mal que sí se ha muerto Y el de las puertas De que todo sea confuso Eh Me han dado una espada Como ella misma La mejor idea En esta subida Es directamente Al piso 10 ¿Estáis pensando En Disgaea 1 O estáis pensando En otros Disgaea? Porque es que Depende del Disgaea Sube el nivel o no Y me piden Que el objeto Sea de nivel 10 No que lleguemos Al nivel 10 Queremos que el objeto Suba a nivel 10 Lo que sí que puede ocurrir Es esto Que la salida Tenga un enemigo encima Y hasta que no lo matas Evidentemente no puedes salir Esto es para remediar Que estés metiéndote En objetos Con nivel Sopo 200.000 ¿Vale? Y tú tengas nivel 4 Lo que ocurre Es que hay movimientos Que mueven a la gente O sea que al fin y al cabo También puedes saltarte Todos los pisos Si quieres Vale ¿Qué tenemos por aquí? Ataques más 1 Defensa 50% Ataque más 50% Defensa Ataque Más o menos todo estándar Y los enemigos Tienen nivel 3 Aproximadamente 3 Ok Vale Pues Hagamos movimientos nuevos Que no hayamos visto todavía Como por ejemplo Porque tenemos nuevos movimientos De haber hecho El superfarmeo Del infierno Este objeto es de lanza Este ataque es de lanza Yo creo Y ese ataque cuesta muchísimo SP Me parece que me he quedado sin Sí Me he quedado Con 9 de SP Eso ha sido un poco inteligente Mira las zapatillas La movilidad que me da Sobre todo para el mundo este Por Dios Es útil y necesario Aunque aún así Voy a coger a alguien Que te tire Porque así podemos hacer Los puños de fuego Aquí Tú lanzas muchísimo Muy lejos Y eso es bueno No me estoy fijando En la equipación de la gente Pero Gente con nivel 3 La verdad es que no va a tener Objetos interesantes Un protectrón Legendario Pero para Ya digo Si quieres subir ese protectrón Tendría que subir 100 niveles al objeto Y me parece a mí que no Eh Usemos No Tú tienes lanza Ya hemos visto ataques de lanza Podemos utilizar al bichito Al bichito este Que no lo hemos usado Todavía También podría lanzar Acidentalmente a un print Y espero que no Eh Da igual Ah sí Combate a muerte Entre vosotros dos Aquí tenemos un problema Aníbal Los objetos de monstruos Solamente suben ataque Y este especial Utiliza inteligencia Para 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 hacerlo O sea que Lo más Lo mejor es que Haga un ataque normal Yo creo Hasta que no aprenda Algún otro ataque Seguramente Vayamos a ataques Normales Intentar subirle Algo de inteligencia Vaya Por Dios Poniéndole unas gafas Creo Ah pues no Pues entonces No vas a quitar una mierda Por lo general Por ahora Eh No pasa nada Porque los magos Tienen el rango Que les apetece Mira Uy Cuanto rango Te afecta al fuego Que más da ¿Estáis seguros Que puedo pasarme? Voy a intentar Superar los niveles Matando a la gente En esta ocasión Por lo menos Ahora el problema Es que me he quedado Sin hueco Así que tengo que Dejar que me ataquen Saquemos a todo el mundo Que se acerque a quien quieren Que muchos tienen Contraataques Especialmente Los guerreros Y que vengan Si se atreven Ah mierda Esta es una casilla De ataque más uno Pero bueno Da igual Quien quiere nivel Venga Inténtalo otra vez Que esta gente Tendrá poca defensa Eh mira Lo conseguiste Quien falta Quien falta Oh no Oh no Oh Oh Vaya Esto es un problema Que los mundos estos Son aleatorios Y tienen el problema De los mundos aleatorios Espera De hecho que hay más aquí Dime que no hay nadie más Vamos a hacer un experimento Espero no lamentarlo Pero así sabremos Es que está muy lejos Tío Tendría Puedo llegar hasta ellos Tengo que hacer una torre Y todo eso Pero es que es un porculo Así que pasamos al siguiente mundo Y ya está Vale Esto es todo ¿Verdad? No es todo Nunca es todo ¿Cómo va a ser todo? Joder Eh mira esto Sueltan 100% más de experiencia En algunas casillas Eso es bueno Y más dinero también Vale Como ya digo La forma de enfrentarnos A este A esto es solamente una Super torre De hecho la Jard Va a ser el último Por protagonista Quien pueda llegar Lo más lejos posible Es que avance Porque la torre Va a ser larga Generalmente La forma de enfrentarme Que tengo yo A estas cosas Es hacer la torre Del infierno Recibir daños Un turno Pero al siguiente Cargarme a todo el mundo Porque tenemos que llegar A zonas remotas Vale creo que Ya va siendo La de sacar A la Jard No A ese no Coge a esta Y empezar A repartir Por aquí Al personal Vamos a recibir Daños Durante un turno ¿Puedo llegar Si quiera? Esa plataforma Está muy lejos Uf Gracias a Dios Menos mal que los ladrones Los ladrones En futuros juegos No lanzan a la gente Tan lejos Lo que pasa es que Hemos condenado A estos tres A que se queden A vivir a esta isla Para siempre Eh, tú das mucha experiencia Eso es bueno para mí Con ataque normalito Te puedo Yo diría que sí La Jard Tiene estadísticas Chetas Y ahora puedo enfrentarme A ver También puedo ponerme A hacer Geocadenas Con estas movidas Pero Normalmente Las ignoro Salvo que haya Alguna cosa muy loca Porque puede haber Efectos bastante chungos Decidme que os afecta El hielo a alguien A ti te afecta El hielo A ti no te afecta El hielo Bueno pues Mega hielo Para ti ¿A ti te afectaba El fuego? Uy, qué casualidad Qué cosa más buena Y mega fuego Tal vez debería usar Fuego normal Pero Y ahora Recibamos ataques ¡Hostias! ¿Pero no tenéis nivel 4? Uy, estrella De equipe armadura Estoy seguro No quiero que se me mueran Los ladrones Que los necesito Para robar En el futuro No, los paneles No han importado Solamente dan experiencia No han mejorado Los enemigos ¿Cómo es posible? Si tenéis estadísticas Os he equipado cosas En esta ocasión No tengo muchísimo SP Y yo creo que con esto Basta El camino Está más limpio De lo que pensaba Ah, la arquera Lo había olvidado Malditos problemas de altura Ahí Tenemos muchísimos ataques Con este tío Porque Además de los ataques De pistola Tiene ataques La clase de explorador Es otra clase Que luego incorpora En otros juegos Con otro nombre Básicamente En los cuales Tienen habilidades especiales Que le permiten cambiar Los paneles Si yo le doy Esta habilidad De Geochains Va a cambiar Toda la estructura De paneles Y de cristales Y va a haber Otros efectos distintos Lo usaré solamente Si No me convienen Los efectos Que hay ahora mismo En el juego Evidentemente En este mundo Van las muertes Por supuesto Que sí Vale Nos falta matar A ti Porque no te ha atacado Ahorra Etna Ahorra Que te has quedado Sin puntos La habilidad Esa está muy chula Pero cuesta Mugara Y no tenemos Ninguna forma De atacar Este tío Está demasiado lejos Salvo que El viento Llega muy lejos Y si hago Esta estructura No te afecta El viento En particular Pero es lo mejor Que puedo hacer Aún así Los magos En este juego Se chetan muy rápido Muy rápido Y ya tenemos Un cadáver Lo cual siempre mola No puedo sacarte Pero estás muerto Bueno Quería comprobar Si te había puesto Paneles de evasión Básicamente En los ataques Aquí hay un 50% De probabilidades De base De esquivar Cualquier ataque También tenemos En mi bus Por 3 Lo cual No me sube El mega Conviene Aún así Joder Que enrevesados Eran los mundos En el disgaea 1 Que verticales Sobre todo En otros disgaeas Limitaban A lo mejor Un poco la cosa Para que no pudieran Ocurrir Estructuras Demasiado Demasiado locas Pero también Se volvía un poco Más repetitivo En consecuencia Por desgracia Vale Evadir no me conviene Pero no hay mucha gente Que esté encima De esos paneles Puedo aceptar Esta configuración Con un par De lanzamientos Creo que me vale No voy a incluir Magos En esta Torre Porque generalmente Los magos Tienen tanto rango Que seguramente Me deje matar A todo en un turno ¿Qué estás levantando? No toques cosas Las que no son Perfecto Perfecto Buenos días No tengo ningún ataque Que os pueda atacar A los dos A la vez No Porque esto La altura Es demasiado Lástima No tenemos ningún ataque De espada Que me sirva Pero Este enemigo Se va a mover Y me va a atacar Al turno siguiente Así que básicamente Seguramente Así me sirva Enemigos Hay gente Escondida Que no esté viendo No hay poquitos Esta vez Con matar a este Me vale Lo malo es que está En evasión O sea que tendré Que insistir Flon Inténtalo Ya que no creo Que estemos en riesgo En este turno Vaya Chusta Pero Te afecta El hielo Pues al mago De hielo Como mola Tener magos Y poder elegir Pero no durará Mucho tiempo A ver si esquiva O no esquiva No ataque con Flon No ha esquivado Alguien puede encargarse De este Le afecta El fuego Así que con un par De lanzamientos Nos ponemos ahí ¿Por qué siempre Levanto al que no es? Con los magos He puesto objetos De más SP O sea que Deberíamos tener SP Para spamear magias Como un loco Fantástico Y ahí me han dado Otro Gen Z Exit Eso es La gente amarilla Esto que dice Eos Serva Alguien Recuerda Seguro Si en el Disgaea Uno es como en el otro Disgaea Con matarle Me basta ¿Verdad? Uf Voy a matarlo Ok Tenemos un problema Un problemilla por aquí Las casillas rojas Hacen daño aliado 20% Lo cual quiere decir Que si me pongo En una casilla roja Y termino el turno Ese aliado Se lleva 20% Del daño Da igual que tenga Mucha vida O tenga poca vida Y puede morir Por esas casillas Así que en esta ocasión Creo que voy a hacerlo Geocambio Más experiencia Y más dinero ¿Ves? Eso es mejor Más dinero siempre Es más mejor Y te voy a apartar del medio Porque seguramente Tengamos que hacer Mucha Mucha Mucho lanzamiento ¿Oleadas? No son oleadas Son 10 pisos Son de 10 pisos En 10 pisos Y los enemigos Van subiendo de nivel Fíjate La tienen nivel 5 Nivel 4 Nivel 5 La cosa se está volviendo Más peligrosa por momentos Un nivel 6 Y yo he farmeado Hasta nivel 10 Con todo el mundo Nada más Voy a tener que abusar Mucho de la Harley Que la Harley mate A la gente importante Pero en realidad Son 30 pisos Lo que podríamos subir Pero solamente Vamos a subir 10 Que es lo que nos obligan Espero que no haga falta Matar a todos los enemigos En todos los pisos Con hacer Con pasar Porque Dentro de poco Voy a no matar a la gente Y sencillamente Abrirme paso Hasta el objetivo Y salir pitando Vale Pregunta Tú Tienes nivel 5 Vale Podemos matarte Etna Podría hacerlo Y cualquier mago Puede hacerlo Seguro de sobra Viento En este caso Flon No te voy a prometer Que no vayas a morir Nada más Que con el nivel 5 Que te han puesto Y jamida Vale No te voy a acercar Tampoco tanto A la gente Mega viento Y vamos a ver Que ocurre Ah bueno Tiene la barra enemiga Amarilla La barra de enemigo Este Si Lo he capturado O sea Hay que matarlos Con matarlos basta Tiene la barra enemiga Amarilla Porque realmente No es enemigo Es neutral Lo cual significa Que le puedes atacar Tú Le puedes atacar A los enemigos Y si lo matan Los enemigos Evidentemente No lo capturo Pero bueno Hay que matarlos Es que en otros juegos También había una zona De Una mecánica De si los llevabas A cierta zona Historias raras Pues No estoy seguro Como lo No me he super acuerdo Como lo hacían en este Otro menos Si podemos Limpiar a estos 3 Que tenemos en esta isla Luego ya intentamos Hacer una torre Y invadir Pero es que Como ya digo Estando la salida ahí La tentación Está de irnos A ti no te hemos usado A ver que te lance alguien Enseguida Etna se puede encargar De este En principio Voy a ver Si puedo subirle Los niveles Al arma Porque Si se le equipo A la Jal Y es un buen arma Pues oye Eso que me llevo Mejorar las armas También es bueno Alguien puede matar A esa Kung Fu No me queda gente Que sacar Así que toca recibir Tampoco tanto ¿Veis? Estos son números Más como lo que Tenían que haber hecho No antes Eso es un mago Y aún así Has resistido Ah te puse Un este imperial Has tenido suerte Y le afecta El viento Ahí también has tenido suerte Vale 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 También esto es nivel Que me estoy llevando Que tampoco es malo Vamos A empezar A formar Una torre Bien Dejar de coger Las cosas equivocadas Y esta va a ser Una mega torre Me he puesto En el peor sitio Del mundo Alguien puede acceder Ahí Tenemos que salir De este embrollo No llega Porque no puede saltar No te puse zapatillas A ti ¿Verdad? No te puse zapatillas A ti Algunos magos No les he puesto zapatillas Porque como tienen Tanto rango De ataque Con las magias Digo bueno Tampoco hace falta Que se muevan mucho Así que me fastidís Porque no llegáis A las torres Y sobre todo No podéis saltar Para llegar a la torre Pero ahora sí Coger a la gente También importa El rango vertical Pero por suerte Lo pueden coger Gracias a Dios Lo que pasa es que Estoy formando Dos torres No Por suerte Te puedo mover Hasta aquí Vale Alguien más Que no haya cogido La Jard Pero la Jard Está súper lejos Nos encargaremos Con esta gente Supongo que llegaremos Si no Siempre tengo a la Jard Para irme del piso Y ya está En alguna ocasión No vas a poder matar A todo el mundo De ninguna de las maneras Y no sé si este va a ser Uno de esos casos Pero puede Necesitamos a alguien Que lance Muy para arriba Para poder llegar A alguna de esas Plataformas No llega El único Que va a poder llegar Va a ser El que lanza De aquí Y creo que está Muy arriba De la torre No pasa nada Espérate un momento Sí que pasa No había visto A este otro enemigo ¿Dónde está? Oh no Tú El que lanza bien Es al que tenía Que haber movido Aquí arriba Madre mía Esto se va a poner Un poco cansino Es muy posible Que pase De este piso Es otro de estos pisos Que no me está mereciendo La pena ¿Sabes? Nada más que para llegar Aquí arriba Para matar esos dos mamarrachos Espero que me sirva Con llegar al nivel 10 Y no tener que matar A todos Todos Oye La gente empieza a tener Más nivel Puede que empiecen a tener A lo mejor Uy Ese objeto Para mis monstruitos Podría ser bueno Ese arma ¿Por qué tienen Estas formas tan raras? Por cierto Silencio Significa no poder utilizar magias Ni habilidades especiales Y daño aliado Ya lo hemos visto Simplemente con no dejar a nadie En el daño aliado Nos sirve Lajar va a chupar mucha cámara En esto Pero es que Necesito que suba de nivel Ya que Va a depender mucho de él Seguramente En el futuro Ataque normalito Funcionará Mi ladrón ha muerto Ya Pero tendremos que crear Otro ladrón Eventualmente Cuando queramos Robar objetos ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan grande? Menos mal que no hay nadie En esa isla Si hay alguien en esa isla Sí que me doy por vencido Vale Lo complicado va a ser Llegar aquí Hostia ¿Es posible? Uno, dos Uno, dos Tres, cuatro, cinco Seis Solo tenemos uno Que puede lanzar tan lejos Pero esta vez Sí que voy a prepararlo Pero podemos hacerlo Empecemos a Formar torre Realmente no tiene que ser Una torre tan grande Ya que con llegar hasta aquí Nos sirve Ahora Tenemos que empezar Desde esta casilla No desde esta casilla Pero luego lo hago Uno más A lo mejor Para esa torre ¿Qué magia te afecta? Hielo Asegurémonos Y luego los cojo en el siguiente turno En este turno es inútil Ahora formemos una nueva torre Sin primis en ella Por favor No te afectará el fuego No Aún así Merece la pena Vale Cosa que me he dado cuenta Tú estás en daño aliado Me lo suponía Que había dejado Alguien en daño aliado Vente para acá Gracias Nadie más está en azul Parece que no Y nada más que por matar Al mamarracho este Vamos a hacer el tonto Justo Justito por los pelos Aquí ya Llegamos Más que de sobra Pero hay que asegurarse Y menos mal Que no he aterrizado Tampoco en una casilla De silencio Porque entonces no podría Haber hecho la magia Y lo hubiera jodido Vale Ah ¿Por qué ladrona No estás conmigo Para poder Robarle a la gente ¿Por qué me matan Solamente al ladrón? Vale Esto es Enrevesado Esa espada no la tengo Es Compacto Pero muy vertical La salida está aquí Tal cual Vale La Jard Pégale a alguien Llegas a ella No realmente Pues pégale a esta Voy a utilizar aliades También siempre que pueda Porque al fin y al cabo Suben de nivel Y por lo tanto Son más efectivas Y etc Vale Estoy sacando a pasear A alguien que también Necesito No me gustaría Que murieras Ah Mierda Zona obstruida Este ataque es que quita mucho Pero que es lo peor Que puede pasar Bien Está muerto Podemos llegar a la otra Plataforma No La estrategia esta Porque suele envenenar Porque suele envenenar a la gente Y que me envenenen Malo Ahora Este mago no puede salir De esa isla O sea que no me preocupa Ah No me ha dejado mucho hueco Para hacer torres Eh Tú Flon Por ejemplo Yo lo maté Este que Por ahora lo va a tener Más difícil Vale Vamos a hacer las cosas bien Lo estoy haciendo al revés No Tengo que coger primero A Flon ¿Cómo estoy haciendo esta torre? No tiene sentido Así Lo tengo que hacer Así Mejor Mucho mejor Eh Flon también lanza más lejos De lo que yo pensaba Y recordaba Solía lanzar menos Me parece a mí Ataque normalito Hacen falta más Prinis Decís que hay muchos Prinis Esto no es nada Aún podría haber Muchos más Prinis ¿Crees que puedes con ella? No porque no tengo Ataques a distancia Todavía contigo Te tengo que utilizar más Ea Aunque el poder del amor Es una cura cojonuda No hace daño Con esta torre debería Vale Pero vamos Esto es Un juego de defensa de torres Al final ¿Sabes qué? Únete a la torre Porque tú lanzas muchísimo Y a lo mejor contigo Sí que podemos llegar A nuestro objetivo En altura Si el problema es la altura Más que nada Aterriza ahí Y pensar Eh Y pensar que esto Que estoy haciendo Es un bug No debería poder Lanzar en diagonal En este juego Piensa que además Tendrías que hacer esto En línea recta Por favor Gracias a Dios Lo que ha costado Esto luego ya dijeron Sí puedes tirar en diagonal No tiene sentido No poder tirar en diagonal Porque es que El mundo De objetos Se vuelve un coñazo Solamente podiendo tirar En línea recta Madre mía Me lo están dejando A huevo Para que pase muy fuerte De este mundo Y como sea muy grande Sabes Lo que te digo Enemy boost Enemy boost Silencio Es que me apetece Regular solo Este es un mundo bueno Concentrado Muchos enemigos Aquí hay mucha experiencia La hard Además se han puesto Tres aquí a posta Para que les saludes Fantástico Aquí hay gente También Puedo atacar A estos tres Que os afecta Viento A cada uno Le afecta una cosa distinta Rayos Y retruéganos Hielo Tenemos aquí A dos Que les afecta El hielo Nos podemos aprovechar De eso Vaya por Dios El hielo Tampoco lo hace mal Ahí Si llega El mago De hielo Que seguramente Sí Podemos aprovecharnos De esta debilidad Súper fácil Hay más mundo abajo Oh Por amor de ¿Qué hace el tío ese En esa isla? Oh Dios mío Creo que no podemos Llegar de ninguna De las maneras Una Dos Tres Cuatro Cinco No estoy seguro Si ni siquiera Haciendo un tiro Girado Podemos Ese tío es inmortal Puede que alguien Llegue con magia Pero es que está En la otra punta De la isla Así que no estoy seguro Que vayamos a llegar Siquiera A lo mejor Sí Pero no lo aseguro Mago de hielo ¿Podrías llegar? Lo dudo Por cierto Nadie le afecta El viento por aquí ¿Verdad? Para aprovecharnos Sí Tú puedes encargarte De este Seguramente Nivel Nivel 6 Creo que sí podemos No No pasa nada ¿Quieres hacer Nota que he combinado Contigo? ¿Alguien le afectaba El fuego por aquí? No especialmente Pero aún así Lo voy a hacer El que resiste El fuego Evidentemente Le importó Bien poco Pero mirad Lo que mola Tener movilidad Con los zapatos Para poder hacer cosas Por cierto Me había olvidado de ti No te había visto ¿Quieres hacer una carga Del tigre? Claro que quieres hacer Una carga del tigre Y me falta tú Que te afecta Fuego Pero el fuego Ya lo he usado Por lo tanto Disparo desde lejos Y a ver En qué queda la cosa Muchos ataques Los estoy dejando Porque no los hemos visto Todavía Porque ya digo Hay nuevos ataques Desde el otro día Y está todo limpio Excepto El mamarracho este Mi mejor y única posibilidad Es intentar atacar Desde aquí Vamos a ver si llegamos Hay un objeto No digáis cosas Creerme Cualquier cosa Que me podáis decir De este juego Salvo alguna Tecnicalidad Que hayan cambiado En futuros Disgaea Ya lo sé No me vais a sorprender Con ningún objeto Que haya en este juego Ya lo sé Pero Mega win No A lo mejor con win Normal Que tengo más rango Pero es que No estoy seguro De que vaya a llegar Hay Un tipo de ataque Con el que a lo mejor Hubiera llegado Pero no lo tengo Suficientemente lejos Y al chat Tampoco le digáis Muchas cosas De ese estilo Porque va a ser Spoiler Aunque No creo que llegamos A ver todo Todo el contenido Del juego Tenemos que irnos No hay forma de llegar La experiencia Me jode Pero bueno Es nivel que estamos ganando De todas formas Me jode no poder completar Una sala Después de haber limpiado Casi toda la sala Vale Porque esto Puedo avanzar tanto Hacia la izquierda No hay nada Gracias a Dios O sea No es un spoiler Pero un poco Sí Pero que no os sintáis La necesidad Oye Pues sabes Que hay esto Sí lo sé Sé todo Lo que hay En este juego Y sé todos Los personajes Que van a aparecer Y la historia La recuerdo Más o menos bien O sea que Aunque de todas formas No os sintáis La necesidad De decir eso Nunca En general ¿Por qué piso? Vamos Buena pregunta Debería ponerlo En alguna parte Piso 10 Este es el 10 Este no puede ser el 10 Me falta Ah No había generales Cada 10 pisos A lo mejor Los generales Los metieron después Sí que hay tenientes O algo así Cada 30 pisos Pero Nadie parece Que sea más poderoso De lo normal ¿Verdad? Nivel 6 5 5 8 Este debe ser El general Pero Claro En futuros Disgaea Las salas 10 Tienen forma distintiva En este no Aunque por suerte Está todo bastante Concentradito La maga con hacha Ya Lo bueno Del mundo De los objetos Es que sale la gente Con cosas Completamente al azar Es entretenido Y sobre todo Bueno Para robar Ver qué objetos Tiene la peña Guayba La har Haz Ataque huracán Ataque huracán Suele quitar Bastante bien No ha sido suficiente Etna Te ha tocado Tú también lanzabas Lejos ¿No? Etna No tiene habilidades Especiales En este momento Porque me he chupado Todo El ataque Pues aprovechémonos De debilidades Entonces ¡Hielo! Qué bueno Poder tener Todos los elementos Por el momento Que todavía no ha muerto Ninguno de mis magos Pero no lo voy a decir Muy alto Por si acaso Aunque tengo primis Que también pueden hacer eso O sea que Al fin y al cabo No estamos mal ¡Ey! Se nota Y mira qué nivel Más gratis ¡Ey! Me han dado objetos ¡Haz rotado unos Itens General! Pero no le ponía A lo mejor Sí ponía Que tenía de clase Itens General Lo que pasa es que No me he metido A mirar sus estadísticas Específicamente En clase Ahí hubiera puesto Itens General seguro O sea que sí que hay Generales de objetos Y es el tío con más nivel Evidentemente Vale No voy a poder hacer Ningún ataque especial A ti ¿Ataque normalito? Bien Voy a mostrar Lo del Pixie Magic Pero vamos No creo que quite Gran cantidad de vida Ya que utiliza La estadística De magia El pobrecillo ese Por ahora va a quitar Poquito Me temo Lo va a tener Un poquito complicado ¿Sabes qué? Vas a hacer Sky Lounge Pero no se lo vas a hacer A ese que tiene Media vida quitada Se lo vas a hacer A este Que este ataque Quita más ¿Qué te afecta? Viento Maravilloso Porque pensaba Sacar al de viento ¿Quién falta vivo? Nos quedas tú Y el que está Al lado de la puerta Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Pero me parece Que no voy a poder Hacer una torre Muy grande Flon Ya que no voy a hacer torre Intenta Robar experiencia A alguien Intenta llevarte Algo de experiencia Haciendo un combo Nice ¡Oh, oh! Mi viento Mi hielo Quiero decir Ah, vale Está bien Bueno, bien Siempre ha habido Pues aprovechate Y acaba tú con él Porque casi te mata Y en el piso 10 Siempre es garantizado Que si superas el piso Te dan un Gen C Exit de estos Por si quieres huirme En el futuro Y ahora que hemos llegado Al nivel 10 Nos piramos directamente Sin tener que gastar el objeto Que además esos objetos Cuestan dinero Que es bueno para vender ¿Cuántos niveles sube? ¿Por qué? A ver Pueden haber ocurrido dos cosas O que no importe matar a los enemigos en este juego O que Casualmente Derrotar Al general del objeto Me suba a 4 niveles No me acuerdo Pero es que Aquí es donde se puede formar el lío Porque unos disgaeas Lo hacen de una forma Y otros de otra En futuros disgaeas Si te saltabas El piso Subía a menos niveles ¿Por qué 4 niveles? Porque hemos subido 10 niveles Entonces hay dos posibilidades O bien Que Que me haya dado niveles extra Y hemos llegado hasta 10 Por haber matado al general del piso O puede que no tenga absolutamente nada que ver Porque el objeto ha subido a nivel 10 La Jarl Esta espada ahora debería tener No es esta espada Esta espada tiene nivel 10 Y ahí lo pone ¿Es simplemente en el disgaea 1 Con superar el piso basta? ¿No hace falta matar a la gente? Arriba a la izquierda Te dice cuántos pisos has superado Y cuántos pisos te has saltado Pero Pero si no importa ¿Qué importa? Es que en otros En otros mapas En otros disgaeas Quiero decir, perdón En lugar de subir 10 niveles A lo mejor hubiera subido 15 niveles Porque tiene en cuenta otras cosas Superar el piso te da más niveles Matar a generales importantes Te da más niveles para el arma Y cosas por el estilo Pero en el primero Ahí está la cosa Que no estoy seguro Puede que simplemente un piso sea un nivel Y ya está Sin embargo Sin embargo no sé Pero bueno Ok Nivel 10 Por lo tanto esta arma Tiene 31 de ataque Y sin embargo el arma que tengo yo Tiene 36 de ataque O sea que Técnicamente no me merece la pena Equipármela Aunque esta sube 10 de vida Gracias a los Dietician esos Que me suben vida Ya que le capturamos O que le doblegamos Me sube vida Lo que pasa es que ahora puedo Traspasar yo eso A cualquier otro objeto O sea que se lo podría equipar En este arma Vale Pregunta Vamos a cuidar a todo el mundo Hace falta equiparmela Porque la verdad es que Me interesa quedarme Con la que ya tengo Prince tienes que tenerlo Tienes que tenerlo equipado Hasta que no cumplas con eso Ya 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 vale Tranquila Hasta que no cumplas con el requisito No te puedo dejar pasar Pues nada A equiparnos el arma Ligeramente más floja Al máximo Ah porras Un momento Koromaru Debajo de los prinis Porque serás un nuevo prini Aunque la verdad Es que A ti no me hace falta Casi ni reencarnarte Ni nada Porque no tienes Ninguna habilidad Lo que sí que quiero saber Es que tenías equipado 34 de defensa Ya no se te han quitado tanto Vale que no es tanto De defensa Pero Aquí algo no cuadra ¿Cómo puede darte Esta armadura 34 de defensa Y tú tener 29? Y las zapatillas Te dan 6 de defensa ¿Sabes por qué puede ser? Por lo inútil que eres Estadísticas Defensa 40% Ouch Como es clase ladrona Los potenciales disminuyen Las aptitudes disminuyen Por lo tanto El equipo es un objeto Que tiene X de defensa Y le afecta el 40% Solo Eso Jode Jode bastante Por eso No tenías una mierda De defensa Y pues se te han quitado Tantísimo Añadiré El palacio del dinero Literalmente Dinero Palace A la lista De áreas disponibles Una vez que se abra La puerta Se permanecerá abierta Ya no tienes por qué Equiparte el objeto O sea que no lo puedes equipar Dinero Palace Suena rico Y tanto No puedo esperar A ver cómo es ¡Dude! Tenemos que trabajar duro Para nuestra paga Imponente Bonitas escaleras Niveles 5 Nada que nos esperáramos Un nivel 7 Y un nivel 6 Con magias Inesperado Y con hacha Por algún motivo también Vale, vale, vale Joder La gente es que sube De nivel rapidito Por eso he subido A todo el mundo A lo loco Ah, mierda Me tenía que haber Desequipado el arma Pero bueno, no importa Este arma también Quita más o menos lo mismo Pues yo creo que Vamos a ir poco a poco Tenemos gente con arco 2 Por cierto Que nunca hay que subestimar Porque tienen muchísimo rango Pero podemos empezar Haciendo algo como esto Nunca se puede tener 100% de robar Siempre es 99 Pero vamos Que un 99 Básicamente Muy XCOM Tiene que ser la cosa Me voy a aprovechar Y voy a robar Esta muerte Buena muerte robada A ver Honestamente Tendría que haber Traído aquí atrás A la JAR Y haber hecho un ataque Que afecte a estos 3 Ahora ya estamos En un mundo normal Aquí ya el fuego No va a ser Lo mejor del mundo Así que tenemos Variedad Y lo mejor Que podemos hacer aquí Es hielo La pregunta es ¿Podemos darle a todos? Podemos darle a todos Ya que con hielo normal No con mega hielo Tenemos un rango Del copón Entonces podemos preparar Una bonita broma Porque se puede hacer esto Todos los magos Vienen con Potenciación mágica Y magic boost Se puede hacer Hasta dos veces Y te afecta A las dos veces Por lo tanto Podemos Chetarle la magia Y ahora Hacer una torrecita Aunque lo más probable Es que con solamente Tú ya bastes Perdón Personaje equivocado Buenas Llegó el lechero Con un poco de suerte Esto funcionará Ahora Cuanto más rango La habilidad Evidentemente Cuesta más magia Hacerlo Y si no Estamos en una posición Muy mala Pero como los magos En este juego Están chetos Como yo digo Pues eso Ese 50% Es siempre Muy bueno Ahora El problema Es que tenemos Dos arqueros Que nos están mirando mal Y seguimos teniendo Poca defensa Con esta clase ¿Verdad? 40% también ¿Dónde he visto yo Eso antes? Así que si podemos Acercar a unos cuantos Más También sería bueno Puñeteros problemas De altura Siempre con las lanzas Es un fastidio Vale Pues Edna Se encarga del otro Con ataque Primi Y no puedo sacar A nadie más ¿Verdad? Vale Pero ha merecido La pena mucho Ahora A ver si matan A alguien Pero hasta la gente Que está viva Está lejos O sea Que no creo que Maten a nadie Ah Sí Es verdad Edna Perdón Flon Estabas aquí ¿Quieres intentar Hacer un ataque En equipo A ver si robas Algo de experiencia Más? Nope Pues te quedas Sin experiencia Podremos llegar Al jefe O el jefe Nos la volverá A liar Parda Como viene Siendo tradición Aunque en esta ocasión Tengo bastante dinero Si se lía parda Pagaré Hasta la victoria Y compraré Armas chetas Por cierto La Jarl Puedes equiparte Un arma ligeramente Mejor al máximo La diferencia Apenas va a ser Notable Pero bueno Más Ataque Siempre es más mejor ¿Qué demonios? Estos son Todos Del castillo Ah vale Todo esto Es del castillo Probablemente Lo robaran Cuando murió el rey Así que este sitio Le pertenece A algún Antiguo vasallo Esto será divertido Ey Prinis Esto es para Vuestra paga Así que Trabajar duro Recibido Ah Los Prinis En inframundo Son muy distintos A los de Celestia En Celestia Los Prinis Cocinan Limpian Y hacen la colada Pues como aquí Pero son todos iguales Por dentro Aquí va a explicar algo Que yo tuve que explicar Porque hubo muchas muertes Porque tuve que explicar antes ¿Por dentro ¿A qué te refieres? ¿Eres un ángel Y no sabes estas cosas? Los Prinis Tienen almas humanas Dentro suyo La mayoría de ellos Eran bastante Eran bastante malos Pero vamos Eran bastante inútiles En sus vidas pasadas Como asesinos O ladrones Trabajan como Prinis En el inframundo Y Celestia Para Para pagar Por sus pecados En Celestia Hacen Las cosas gratis Pero vamos Hacen tareas mundanas Básicamente En el inframundo Hacen trabajo Ultra duro Por menos Del Salario mínimo O Como se desvela después Por una sardina Una vez que han Que se han redimido A base de trabajo duro O han conseguido Suficiente dinero Pueden reencarnarse No conozco todos los detalles Pero esa es la idea Básica Ya veo ¿Pero por qué trabajan Por dinero en el inframundo? O sardinas ¿Nunca has oído el dicho De que el dinero Hace que el mundo gire? O el inframundo En este caso No lo entiendo ¿Es tan importante el dinero? Ya lo creo Podemos comprar armaduras Y cosas para no morir Aunque luego También morimos Por supuesto que lo es Maldita sea Estos celestes Celestianos Mira No hay nada más importante Que el dinero En este mundo O en cualquier otro Por supuesto que lo hay El amor Y la amistad ¿Eh? ¿Para qué valen Esas cosas? ¿Tienes la cabeza Llena de flores O algo? Sí Me encantan Las flores Oh dios Tu cabeza sí Que está llena De flores Y Niveles 6 6 ¿Qué hace esto? Oh no Vale Tenemos que romper esto Pero ¿Sabes qué es la parte buena? Que no Que afecta a los enemigos también Así que estamos a salvo Esta barrera azul Básicamente no se puede entrar Y no se puede levantar O sea que no puedo levantar esto Para poder pasar Tengo que romperlo Pero bueno Al fin y al cabo Con romperlo me sirve En futuro Zizgaea Metieron Geosímbolos Que Cambiaban Según el tiempo O sea que No puedes entrar en los primeros X turnos Pero luego sí Y cosas por el estilo La parte buena es que Podemos pelear en esta zona Limpiar esta zona Y luego ya pasar a la siguiente Lo que pasa es que Los arqueros pueden atacar A través De esta barrera No podemos atravesarla Pero se puede atacar a través La parte buena es que A los dos os afecta el hielo O sea que Eso os voy a campear Muy fuerte Y estos van a puños O sea que no me van a poder pegar El dragón Sin embargo Es muy posible Aunque es otro tipo de dragón De hueso Es muy posible Que sí que tenga Algún ataque a distancia Y tú Pero bueno ¿Nivel 9? Uf Que rápido suben ¿no? Como ya digo Todo esto Podría literalmente Matarlos a todos Con la Jarl Y ganar más experiencia De la que me pedirían Para pasar al siguiente nivel Y es una forma Perfectamente válida De jugar Pero no es De la forma Que voy a jugar aquí Porque eso genera Demasiados pocos Prinis Pero idealmente Los mataría a todos Con la Jarl Y a otra cosa Flon En este caso No vas a salir La gente ya te supera De nivel Por otra parte Necesito Un mago de hielo Hemos quedado ¿Verdad? Mega hielo ¿Cuánta distancia tiene? Suficiente Y esto debería Encargarse de ellos Dos fácil Resistencia 13 Resistencia 14 Están hiper muertos No podemos hacer esto Como imaginaba Empalar ¿Qué elemento te afecta? ¿Hielo también? ¿Por qué se afecta el hielo A todos? Ah no No a todos Vale ¿Qué te afecta el fuego? Cambio de planes Y a ver ¿Qué ocurre? Ah Vamos a cortar Mucho de poco Por cierto No creo que llegue Al jefe Pero va a ser mejor Porque sabe Dios El jefe Lo que nos podría hacer De todas formas Hemos tenido que hacer Little World Que eso siempre se tarda Además Que no hace falta Que hubiera matado Tanta gente Pero mira Es experiencia Tampoco está de más Ajajá No te ha muerto ¿Eh? A por él Aníbal ¿Crees que podrás? Bien Felicidades Pero es que Pobrecito Quitas muy poco Macho Con esa clase Ahora mismo La parte buena Es que al final Del live stream Como podemos Vamos a tener que crear Nuevos personajes Y de la gente nueva Hay nuevas clases Porque se han cumplido Requisitos Así que si alguien Quiere Reiniciar su personaje También es el momento De reencarnar Eh Perdón Necesito cargarme esto Si queremos seguir avanzando ¿No? Ah por cierto Ni siquiera hace falta Que lo rompa Si le hago un ataque triple Aunque no lo rompa Va a resultar Movido de sitio Por lo tanto Va a dejar de afectar Lo de no poder Entrar aquí Aunque no lo voy a hacer Porque en cuanto lo abra Lo que voy a dar paso Es a ellos No a mí Así que me espero Un turno Y ahora Que no van a hacer Ni el huevo Aunque sea roto Igualmente No se afectará el hielo Por casualidad ¿Verdad? Pues esta vez no Les afecta el fuego Lástima Gabriel Alex Que hayas creado Al personaje este La parte buena Es que seguro Que sobrevives bastante La parte mala Que seguramente Mates poca gente Pero es que tienes Demasiada utilidad Para mover Al personal Eres un taxi ¿Tenemos megafuego de 4? Vaya que si tenemos Megafuego de 4 Fantástico Cataplum flum 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 Cataplum flum flum Ajaja Con que resistes ¿Eh? No, no resistes Si resistes Era hielo O la Ups Y tú has cogido a alguien O sea que no puedes atacar este turno Ah, lastimica No sé por qué te estoy escondiendo detrás del pilar Si esto no va a hacer nada De hecho estoy poniéndome cerca de los enemigos Pero... ¿Qué más da? Ah, que tú también has cogido Perdón, no te muevas aquí Muévete aquí, por ejemplo Etna, lanzas bastante lejos La Jarl tiene que ir a sitios Tú vas a curar Pero tienes nivel 9 Así que tienes la prioridad Puede que tengas algún ataque de magia De ataque, quiero decir Lástima, no puedo atacaros a los dos De ninguna de las maneras Y mis magos todos han actuado O sea que no puedo... ¡Huye! Como un valiente Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Esto funcionaba? Sí, puedo volver a moverme Maravilloso Entrar en la base y volver a salir Me da movimiento Por poder... No llegar No llego ni de blast ¡Aj! Tenía que haber sacado al otro tío Que lanzaba más lejos Voy a venir aquí A ver si atraigo las hostias Y me voy a defender Con un poco de suerte Le atacan a ella Hay personajes tanques No en este juego En futuros disgaeas Y no se ha muerto Adiós, mago Ah, vale Bien No se ha muerto Tú sí Menos mal Las defensas Esta vez han servido Y eso que solamente tienes Básicamente una armadura De nivel 2 Vale ¿Quién quiere llevarse El último golpe? ¿Qué tal si os ponéis Todos juntos En amor y compañía? Y si sale un ataque Combinado Eso que os lleváis Aunque acaba de robar vida No se va a morir De esta hostia Vale, pues Intenta vengarte Quien lo mate Primero de vosotros dos Gana No mataste Y tú nos echas Con buen equipo ¿Eh? ¿Para qué? Bueno No pasa nada Se murió igualmente Flan si se muere No pasa nada Tampoco Es protagonista Ah, deliciosas Curas Vamos a hacer una más Yo creo que para una más Podemos Pero la gente ya casi Nos llega al nivel 10 ¿Eh? Los enemigos Más palacio del dinero Que es lo peor Que puede pasar Los enemigos seguramente Aquí tengan nivel 10 Esto va a ser más durillo Ah, príncipe Príncipe Mira Es un retrato De mi viejo ¿Por qué se ha quedado El cuadro de tu padre Él? Oh, así que este es el aspecto Que tenía Mister Krichefskoy Eso es Era un overlord Magnífico Con un bigote Un poco ridículo Pero ea Eh, ni siquiera Para nada Estaba preparado Para quitarle el trono Yo mismo Pero entonces Va y se muere El solo Eh, príncipe ¿Puedo tenerlo? El cuadro Supongo ¿Me lo puedo quedar? Por supuesto Adelante ¿Ahora qué lo pienso? ¿Cómo se murió? Buena pregunta Ah, se atragantó Con un pretzel Una Rosquillita de estas Como se llame Negra ¿Eh? ¿El overlord Del inframundo Murió Atragantándose Con un pretzel? Bueno Ocurrió Así que supongo Que es posible Los lacitos Sí, son lacitos Pues eso Con un lacito Ah, y esa es la persona Que ordenaron Que matara Ok Tenemos un problema O diez O doce O O más La parte buena Es que eso Tiene nivel cuatro Excepto el que Tiene nivel diez Claro Y los arqueros Que tienen nivel siete Nos han hecho La encerrona Padre Bueno ¿Quién tiene Ataques en área? Y es nivel cuatro O sea que van a morir Fácil Pero aún así ¿Por qué La Harl No tienes ningún ataque En área Que sea Hacia el lado? Me pregunto yo Te vendría bastante bien Aunque por otra parte Este ataque También nos sirve Y así lo vemos Corte de viento Tres menos Estos son un ataque triple de mago Estos son un ataque cuádruple de mago Incluso Incluso Experimento Un ataque de estos ¿A cuánta gente puede atacar? No El rango no es bueno Lástima También tenemos que preocuparnos De estos de aquí Que van a ser los más coñones De toda esta situación Pero cuantos más nos quitamos De estas mejor Son demasiadas Y cuantos más ataques Hacen a un mismo personaje Los enemigos hacen combos también Por lo tanto Nos quitan más vida O sea que hay que librarse de ellos ¿Qué es lo más eficiente Para hacer por aquí? Viento O viento Creo que hacer mega win Es pasarse Pero tenemos SP a casco Porro Tenemos 200 O sea que tampoco hay por qué escatimar ¿Qué es lo más efectivo Para hacer aquí? En principio hielo Puede que fuego Fuego Definitivamente fuego Y fuego Deberíamos poder tener Rango 6 Que es perfecto Y ahora vamos a ver Si se mueren o no se mueren Magnífico Ahora esta gente Está colocada de peor forma No voy a poder matar Nada más que dos a la vez En cuyo caso Deberíamos ir Con el de viento Que mira lo que les afecta A estos dos A matar a dos arqueros Si pudiera ser Viento ya lo he usado Porras Hielo es lo que me falta Hielo es precisamente A estos dos Posiblemente El problema es que Si quiero atacarles Tenemos hasta de nivel 10 Que no nos tenemos Que olvidar de ella ¿Qué hago con la de nivel 10? La de nivel 10 Es un problema Etna No creo que la mate De una Etna Tenemos que lanzar A gente Por lo tanto Tú Vale Hasta donde podemos llegar Y ahora tengo que lanzarte A ti En una zona Que estés más o menos seguro Alejarte De otro daño Posible Mega Hielo triple Y que sea lo que Dios quiera Bien Bien Eso es bueno El problema es que Estos dos siguen vivos Pero con un poco de suerte Se entretenerán con este Pero tienen bastante rango O sea Que no me fío Todo lo que se quede vivo Es peligroso aquí Puede que muera alguien De verdad Vale Etna Tienes un ataque Con bastante rango Que me interesa El único problema Es que hay aliados A tu alrededor Me hubiera gustado Hacer este ataque Para cargarme a dos Pero tú estás en medio O la hard está en medio Por cierto Puede que me respondan Con alguna contra Por lo tanto Tampoco es bueno ¿Quién más puede hacer Algún ataque Que ataque a más de uno A la vez? Uh Pero quitas muy poco Pero solo tiene nivel 4 ¿Cuánto ha defensa mágica? Resistencia 13 Resistencia 18 Defensa 19 Defensa 10 Aj Creo que vamos a sacar Mucha gente Y que sea lo que Dios quiera Y ya está Esta talletita más ¿A quién más puedo sacar? A uno Voy a sacar a Flon Porque seguramente Hay que curar a la gente Y la dejo por aquí atrás Y a ver qué ocurre Bien ¿Qué tenemos por aquí? Vale Eso lo aguanto Lo que pasa es La de más nivel ¿Qué ocurre con la de nivel 10? Ataque normalito 42 Media vida Bien Se han distraído Con el que tiene más ataque Más defensa Suerte ahí Buena contra Aunque no suficientemente buena Aunque no importa Vale No Fácil Esto es fácil Tú quieres llevarte a alguna muerte Que nunca te llevas ninguna muerte Por amor de Dios Ataque de cerca Que siempre mola Ataque de proximidad Siguiente Etna Tengo una cosa muy divertida para ti Mira como de junta está la gente Ataque ateroide Cataplum Fantástico Aunque bueno Esta sigue teniendo mucha vida Pero no pasa nada El resto de gente Que vuelva a sus posiciones No se ha visto Todo está saliendo A pedir de middle house No se quieren morir Me gustaría que alguien Que no fuera la hall También subiera algo de nivel O sea que La hall Encárgate de esta Vosotros vais los dos a puños Deberéis poder hacer un ataque Combinado Con facilidad Sin embargo Le quedan 76 de vida ¿Será suficiente? ¿Qué te afecta? Juego Magnífico Porque te iba a atacar con fuego De todas maneras Que tampoco iba a moverme Mucho más lejos ¿Hagaremos combos? Bien ¿Será suficiente? Venga La contra Te va a matar La contra Quería repartir la experiencia Pero bueno También me sirve Bien Y puede que aquí Se haya el jefe O sea que No A lo mejor hay algunos Que son 5 niveles En vez de 4 Pero aún así Se me acaba el tiempo Lo que vamos a hacer Es ¿Quién Quiere Dos cosas O Reencarnarse La gente Que no sea Prinnis Los que sois Prinnis Estáis condenados Para toda la eternidad Entre Gabriel En realidad Knight En realidad Knight Cerito está muerto Cero está muerto Eres un Prinnis Knight en realidad Es Magic Knight Esta es la clase combinada Físico y mágico Puede utilizar Tanto espadas Como palos De mago Arquero Suben Y por lo tanto A lo mejor Ya no son tan 40% de defensa Aunque los magos Me temo que sí Siguen siendo Vale Yo quiero un dragón Imposible Cuestan demasiado mana Los monstruos El problema que tiene Crear monstruos Es que Baja el mana Según la cantidad De enemigos Que has matado O sea que no me puedo Permitir ningún dragón Ni dragón De estos nuevos Y aquí No se puede creer Lo que Aquí se pide Y ya está Nuevos personajes Entonces han pedido Una arquera Lo primero que haya visto ¿Verdad? Ah Auto Voy a tener que hacer Más grande el texto Arquera Os voy a hacer Siempre inútiles La verdad Porque cuesta maná Y no quiero gastar Demasiado maná Aunque a lo mejor Os podría hacer Incompetentes Depende ¿Cuánto mana tenemos? Es que Mucha gente Va a querer personaje Vais a ser todos Tonticos No hay nada nuevo Por ahí A ver Dejarme mirar Los nombres Un segundo Y creemos Paparapapá ¿Quién? 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 ¿Auto? ¿Billsup? ¿Tiene dos L's Ese nombre? Creo que sí ¿No me puse yo Esto más grande? ¿Por qué no lo veo Más grande? Equipación y todo eso Ya compraremos Fuera de cámara Y las subidas de niveles Lo mismo Ahora No os voy a subir Mucho más de nivel 10 O sea El jefe va a estar Jodido aún así ¿Se escribe así? Ah no Dos P's ¿Tienes una L O dos L's? Voy a suponer que sí Es que no veo El nombre de nuevo Dos L's Evidentemente Sin inteligencia Ninguna Siguiente Ninja no tenemos Porque no tenemos Warrior Porque se nos murió Aunque consiguió Desbloquear su peinado rojo O sea La segunda clase Que la verdad es que No mejoran las Ah sí Mejoran las estadísticas de base Pero no mejoran las Las actitudes Perdón Arquero Después Nos han pedido Nada No se pueden crear Prinis directamente Porque vais a hacer Prinis inevitablemente Lo que quieras No vale Magic Knight Perfecto Ser específicos O os quedáis sin Sin personaje Magic Knight es bueno Pero la verdad es que Viene mejor que vengan Transformados De haber sido antes Un Otro Un mago normal Porque así consigue las habilidades Más rápido Eh ¿Dónde está Andrew? Porque he puesto un A-G Andrew No podéis tener nombres más cortos Como Pepe O Juan Joer De hecho No sé si va a caber Uy 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 ¿Cuántas letras son esto? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece ¿Qué número más específico? Trece Y Ostias Tenemos un problema Eres Magic Knight Tanto fuerza Como inteligencia Te viene bien Tenemos un problema Uno de vida menos Uno de resistencia menos Uno de velocidad menos Y dos de puntería menos Así lo voy a repartir Porque lo ha querido Dios Y porque me ha dado por ahí Rosas Un momento Si tú eres Si tú no estás muerto ¿Por qué dices dud? A la hora de querer cambiar de personaje Ahora después Primero voy a crear nuevos personajes Luego cambiamos de personajes Y he salido sin querer Los cambios los hacemos ahora enseguida Primero dejarme crear nuevos Porque la reencarnación Será después Eh Ostias ¿Sabéis qué? La reencarnación va a ser mucho después Porque a la gente Que no me ha hecho falta reencarnar No he hecho sus exámenes O sea Que os vais a tener que esperar Para la reencarnación Me temo Así que primero personajes nuevos Han pedido un Warrior por ahí Gorri Gorris Sí, Gorris Estoy Atrás en el tiempo un poco O sea Estoy leyendo por orden De las peticiones No vamos a poder utilizar A tanta gente La verdad Una vez que superas Diez personajes Es como No puedo usar a todos Es imposible O sea Que va a haber mucho favoritismo Seguramente Gorris 92 Sin inteligencia ninguna Pobrecito él Te he hecho Warrior de nivel 2 Porque ya que estaban ¿Por qué no? Prini no se puede pedir Porque Prini Los tendréis cuando muráis No os preocupéis Maga de hielo Que se llame Calcetines No Lo siento Se va a llamar Como tu nombre Porque así Me entero Si la gente se ha muerto o no Es que si no Es un sin Dios ¿Por qué estoy dando La lista de senadores? Crear un nuevo personaje Maga de hielo Tontita O sea, no Poco fuerte en este caso Riazor 999 No me gusta La organización del teclado Este para nada Pero bueno Uno de fuerza Y vas Que tendrías que estarme Dando las gracias Por ese uno de fuerza No conozco el meta No hay meta Cualquier clase puede liar La parda en este juego Y es muy posible Morir con cualquier clase Aunque los guerreros Aguantan más las hostias A ver No Si queréis personaje Pedirlo ya Porque pensar Que Las clases que se desbloqueen En el futuro Siempre podemos reencarnarnos A esas nuevas clases Así que Pensar eso Night si se puede Night si se puede ya que No entiendo que decís Yo quiero uno caballero Yo quiero uno caballero Por caballero te refieres a Night ¿Verdad? Que es Magic Night En realidad Es poco específico Night Uf El problema es que Tiene su nombre compuesto El caballero es complicado Ya que Tengo que quitarme Estadísticas un poco Al azar ¿Cómo dejaba espacios? Así Juan Cruz En la segunda No te lo voy a poner Porque va a ser demasiado largo No va a caber Por caballero te referías a Night ¿Verdad? Magic Night ¿No? Wow Estoy súper arriba Esperaros un segundo Por Dios Estoy por Hace un rato Viendo la gente Las competiciones Que ha pedido Te voy a bajar Una de vida Te voy a bajar Más puntería Esta vez Que al otro Vale Yo quiero un clérigo Mierda Definir Necesito que seáis Lo más súper específicos Posibles Aunque ya hayáis pedido Personaje Volverlo a pedir Siendo específicos ¿Por clérigo Quiere decir clérigo Tío O clérigo tía? Voy a suponer Que si habéis dicho clérigo Es clérigo O bueno Está por definir Pero a uno de estos Ser lo más específicos Que podáis Al decir las cosas ¿Vale? Vamos a tardar Aquí media hora Oye, Xavier ¿Tú no tienes personaje ya? ¿Por qué pensaba que sí? Pensaba que había visto Tu nombre antes Vale No, no Estaba seguro Que tenía este personaje No sé por qué Problema de las barras bajas Es que no existen Así que ¿Sabes qué? Te voy a poner esta torcida Solamente porque es más bonita Porque sí Cabra el 88 Efectivamente y no Perfecto Problema, bueno Ataque Fuera de ataque Ladrón Te voy a poner Has pedido ladrona Pues ladrona ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La ladrona Solamente tiene hasta rango 2 Eh... NN Chara Y puede que mueras Pero bueno Y a la mayoría No os voy a usar ¡Qué inteligencia! ¡Qué inteligencia! Muy listo te crees tú ¡Ninja! ¡No existen! Eh... Warrior A ti ya te he creado ¿Verdad? Sí A ti te he creado ya Los primis Pueden ser revividos Pueden reencarnarse En otros primis Eso es todo Quien es Prini Es Prini Sabías Ya te he creado Vale La gente que quiera Transformarse Voy a volver a preguntar De nuevo En qué queréis ser Porque es que no voy a poder Transformar en este momento Me lo voy a tener que apuntar En un todopoderoso Bloz de notas Me parece a mí Brian Otro caballero Por caballeros Voy a suponer que es Knight Que es Magic Knight ¿Por qué me salgo sin querer? Va a haber demasiados Caballeros Caballeras Pero no voy a poder utilizar A tanta gente De hecho No sé cómo voy a subir de nivel A tanta gente Para mañana Esto va a ser un problema Gordo Después de hoy No sé si Perdón No he terminado No sé si voy a poder utilizar A la mitad De los que estamos creando Salvo que se muera Mucha más gente Para dejar paso A nuevos guerreros La mayoría De las que estoy creando Literalmente No los voy a poder utilizar Por lo menos Para mañana Es demasiado pronto Sobre todo Para subir de nivel A tanta peña No es Malgar Es Melgar A que sí Joder La estoy liando De hecho Hay un límite De personajes Que puedo crear Espero que Por lo menos Sea 100 Si no tenemos Un problema Ah mierda Otro Un poco menos de vida Un poco menos de puntería Velocidad Y Menos velocidad Vale El samurái Vale Luego en otras Ingaeas Cambia Hay Meten clases distintas O sea también Luego meten Samuráis masculinos Aunque luego Los vuelven a quitar De hecho en Disgaea 6 Han quitado la mitad De las puñeteras clases Lo cual es ridículo Eh Vampiro orco Mitad vampiro Mitad orco Imagino Mitad samurai Puede que esté bien escrito Puede que esté bien escrito Puede que no Qué inteligencia Ni qué inteligencia Archie Tú no tienes ¿Tú no tienes personaje? Te juro ¿En serio? O ronin Te refieres a Samurái ¿Verdad? Sí Que su primera clase Es ronin Y lo mismo No hay barras bajas Eso no existe Y menos inteligencia Gracias ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Por ahí Somos demasiados Somos infinitos Los que quieran ser Pernis pediros O mago ladrón Sí, ¿no? Sí Sabier ¿A ti te crees ya El clérigo? Sí También Crea el samurai Hay gente repitiendo Ahora las cosas ¿Qué clase falta Para desbloquear la otra? Creo que ahora mismo Clases que nos faltan Para desbloquear Solamente es En este momento Una de las clases Secundarias Digamos Y nos hace falta Subir a guerrero Porque el guerrero murió Y claro No lo pude subir Cuando suba el guerrero Está a nivel 10 Desbloquearíamos Una clase nueva más Tini A ti no te pongo nada Dame No te voy a poner nada Hasta que no me des Más sardinas Ladrona pero rosita Que es ligeramente mejor Al máximo Me estoy muriendo de hambre Tengo que ir a cenar En breves Pero antes Voy a ver los reinicios Que hay que hacer ¿Dónde estáis? Ahí Y sin inteligencia Bla 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 Creo que la clériga No hace falta subirlo No hace falta subirlo Para nada Específicamente Espero Samurai o Magic Knight No Especificar Solo una opción Archie Archie A ver Pensad que estoy viendo El chat de hace un rato Porque la gente Me ha pedido muchas cosas Así que repetirlo Pero a lo mejor Ya os la he creado La cosa Bla 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 Nada ¿Perdón? No sé si le he puesto Alguien el nombre mal Luego lo corregiré Seguro Lo malo es que si te matan Los personajes Tendrás que subir los nuevos Y nunca terminarás ¿Por qué os pensáis Que este juego Tiene final? Esto no termina nunca Creo que Puede que no tenga Que crear más personajes No lo sé Puedo tener una ¿Una qué? Especificar Por Dios Ladrón Eso está mejor Vale No va a caber el nombre entero Pondré lo que quepa Darwin Leandro ¿Cabra? ¡Nop! La... Darwin Leander Efectivamente es Elfico Y sin inteligencia Si vas a ser Todos finis Todos prinis Al final Otro ladrón Madre mía Cómo gusta robar cosas Y morir Porque seguramente Vayáis a morir Noren Tontos Y todos tontos Y todos tontos No voy a usar ni a la mitad Va a ser ridículo A mí hazme un lajar A mí hazme un lajar Sí Voy A... A... Eso ya está Yo un mago No Un mago no Me tienes que decir El elemento del mago Así que date prisa Cuando oigas esto Y dilo Porque ya no voy a crear Más Muchos más Ah, no Darwin ya te cre... Yo voy a hacer Lo primero que me pidáis No, como ya digo Estoy todavía un poco En el pasado Lenmar ¿Tampoco tenías personaje? Seguro que... Me pediste alguno Con otro nombre Y por eso te vas a liberar Warrior masculino Pelirrojo Siempre la mejor clase Que podamos Claro Esto no va a acabar Nunca Eh... ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Mago de hielo Esto es demasiada gente Somos más que en la guerra Si hay un límite Acabaremos llegando A este ritmo Ej Santiago Meder Efectivamente ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que todavía falta hacer Las reencarnaciones Santo Dios Si vas a hacer... Podría haberos hecho Dos primis directamente Vale Ya estoy en directo O sea Ya estoy leyendo el chat De ahora Se acabó Si ya no os habéis pedido Personaje O no habéis conseguido Especificar lo suficiente En vuestro personaje No hay más personajes nuevos Voy a abrir el blog de notas Y voy a ver A quién quiere ser reiniciado Blog de notas Ábrete ¿Por qué estás Adóndone a abrirte? Eres el blog de notas Eh... De la gente Que está viva ¿En qué queréis ser reiniciados? Una cosa Cuando os reinicie La mecánica de reiniciar La mecánica de reencarnarse Te devuelve al nivel 1 Así que a lo mejor El próximo día Tampoco os uso Porque no me haya dado tiempo A subiros de nivel Tenerlo en cuenta No va a dar tiempo No va a dar tiempo a subir A tanta gente de nivel Es imposible ¿Quién quiere ser reiniciado? ¿A qué clase? Cinco minutos No quiero alargarme más Decirme 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 A qué clase Queréis ser reiniciados Vamos Ser reencarnados Básicamente Por cierto Como tenéis más maná Ahora Podéis reencarnar A una clase Superior Con más estadísticas Después Si queréis Continuar siendo La misma clase No hace falta Que reinicíes O sea Podéis seguir subiendo De nivel Como la gente normal Nada, nada La gente Que esté del otro día Vivo Todavía Estos Hasta Hasta aquí No sé si habrá gente Que se haya ido Después Si no reinicio a nadie No reinicio a nadie Y ya está Reencarnado Digo Joder Y porque al fin y al cabo Con nivel 10 Reencarnar Lo único bueno Es que podríais Cambiar de clase Ahora mismo Las ventajas De estadísticas No se van a notar Nada Lo único bueno Es eso Cambiar la clase Puede que justo Se hayan ido Ya todos los que quedaban Pero bueno Si no reencarno a nadie No reencargo a nadie Me ahorro tener que apuntar cosas De todas formas Ya digo En el futuro se desbloquean Todavía nuevas clases Nadie a la 1 Nadie a las 2 Eh, quieto Ah no Yo quiero subir de rango A la Valkiria La Valkiria es lo que ya tienes Pero quieres transformarte O sea Gerardo Me estás diciendo Que quieres Reencarnarte En Valkiria De nivel 2 ¿Verdad? O sea En segunda rango De Valkiria ¿O vas a seguir así? Simplemente por seguir subiendo de niveles Eventualmente Desbloquearás la tercera Valkiria Y cosas así Ya está Si no me especificas No reinicio Para empezar Que ya es bastante Lo que tengo que hacer Como ya digo Voy a empezar Básicamente Lo que voy a hacer Es voy a empezar De arriba a abajo Y a la gente Que pueda subir La subiré A la que no Una lástima O sea Y tú estás muerto Tú tengo que Hacerte Prini Convertiré a Koromaru En Prini Y a partir de ahí Empezaré a subir gente Los que dé tiempo Antes de mañana Me quedo como estoy Pues ya está Pero vamos Lo que haré es eso Empezaré a subir la gente Pero es que vamos Lo siento Pero quien haya Quien se haya creado El personaje El último No me va a dar Tiempo a subirte Es imposible No hay horas En el día Es imposible 100% Si muere la gente De más arriba A lo mejor Llegamos hasta ti O sea Cuanto antes creéis El personaje Mejor Porque así antes Podréis morir Y transformaros En Prinis Pero bueno Nos vemos Mañana En principio En principio Mañana sí Pero No vaya a ver No va a dar tiempo Haber subido a mucha gente Vamos Dos Tres personajes Si eso Siendo generosos Con un poco de suerte Venga Se acabó Hasta luego Hasta mañana Pero poco a poco Intentaré ir subiendo Al resto de gente Pero Básicamente os subiré Si veo que Para el próximo día Os tendré que usar Si no es que va a ser Muchísima tela Es Es absurdo Vamos Es ridículo No puedo más Es que es imposible Pero bueno Voy a guardar Que no he guardado Tampoco sería mala idea Nos vemos Mañana Venga Se acabó Hasta luego Hasta mañana Adiós